La fe alerta en su editorial de esta semana que esta situación es una muestra de lo que podría ser el futuro de la capital si no se hace una correcta administración del líquido. Para la Iglesia Católica el cuidado del medio ambiente es una de las mayores preocupaciones, indicó. El Papa Francisco ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de trabajar en la materia. El pontífice, con su encíclica Laudato C., ha advertido que algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda dentro de pocas décadas, si no se actúa con urgencia, agregó. La revista, de la Arquidiócesis Premada de México, enfatizó que la correcta distribución del agua potable recae en las autoridades, pero también es importante que la ciudadanía tenga una cultura de su cuidado. El Papa ha alertado también que en un futuro el control del líquido será la causa de conflictos sociales, sobre todo cuando esta escasea y la clase gobernante actúa sin imparcialidad en su distribución. Ante esta situación, la Arquidiócesis afirmó que es importante que se continúe invirtiendo y realizando trabajos en el sistema de agua potable para evitar que se desperdicie el líquido. El reto está ahora en la óptima modernización, y el crear de manera urgente una cultura educativa sobre el cuidado de este recurso natural, puntualizó.